El imperio mongol, comandado por Gengis Khan, alcanza sus fronteras y se lanza a saquear aldeas, monasterios y todo cuanto se va encontrando a su paso. La novela de José Vicente Alfaro conjuga con maestría, realidad y ficción para narrar un momento clave en la historia del Tíbet, en el que se hallaban en juego tanto el futuro del budismo como la identidad de los propios tibetanos. La novela de José Vicente Alfaro